Bienvenidos un domingo más a Recetas Solidarias. El programa de hoy está lleno de cosas entretenidas para ustedes. Primeramente nos vamos al casco viejo de la ciudad y a un restaurante que está dando que hablar, la pulpería en donde nos recibe uno de sus dueños, Carlos Colina. Y en Panamá por dentro, los llevamos por los senderos de una historia maravillosa. La de Gilda Zambrano y su personaje Doña Petra, que nos preparará una receta de su recetario familiar. Un delicioso plato confeccionado con zapallo, plátano maduro y costilla de cerdo. Ya se me hace agua la boca. Mira que yo nací en Panamá, pero la gente mía, mi mamá y mi papá, uno de Santo Domingo y el otro de Pedací. Mi papá de Santo Domingo Las Tablas y mi mamá de allá de Pedací, por eso que soy así como soy. Gilda Rosa Zambrano Abadía Cano Córdoba Domínguez. Y todos esos apellidos son míos. Te voy a decir que Petra nace en un festival de la Mitra, 1999. Gracias al profesor Eri Cano, que descansa en paz. Él me lleva al festival de la Mitra en el conjunto pues, de que él bailábamos ahí. Imagínate que empecé a bailar a los 35 años, después de mucho tiempo, que yo quería desde chiquita, oye te digo, y no se podía. Y ahí empecé yo en el festival de la Mitra y empecé con la reina frustrada. Empecé también, ahí hacíamos, te voy a decir que hacíamos unos sketch, unas estampas campesinas muy buenas, buena, 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 dirigida por la profesora Nelly de León, la magíster, que hoy día ella es profesión enfermera, pero ella ha llevado el festival de la Mitra, mira hasta dónde está, gracias a Dios. Empezamos festival de la Mitra, ahí empezamos entonces a trabajar en los sketch, de hecho en Panamá, con la productora en ese tiempo, Jamie García. Han pasado muchos productores por Petra para que sepa, ¿oíste? Ah, y el principal, y eso sí, miro para acá. Donatilo Ballestero, de B3, me dio la oportunidad de desarrollar el personaje en los sketch para hecho en Panamá. Hicimos publicidad para marcas de hecho en Panamá. Y bueno, por ahí nos fuimos. Usted sabe que uno cuando está en este medio, fulanito, dame el número de Petra, ahí va, el número de Petra, y para qué la querés, bueno, eso es con ella. Y oye, y ahí me fueron llamando, mira que participé, después de hecho en Panamá, que ella estaba posesionada en hecho en Panamá, mira que me llama Juan Celaya, para un papel de Lo Desconocido Panamá, estuvimos grabando el primero y el último capítulo de Lo Desconocido Panamá, así se llamaba, unas historias supuestamente verdaderas de aquí, del patio, que daban escalofrío. Yo misma me daba miedo cuando me vi en la televisión viendo esa cosa. Y después de allí, con ellos mismos, participé también en la película, que era para el cine, Locos al Poder, y mira que me llamaron de nuevo para Sancocho Presidencial, y ahí estoy, ahí tengo un papelito, bueno. Bueno, mira que sí, ustedes saben que como la cosa está dura, hay que buscar realitos, comidas pa' fonda, esto que tenemos aquí, los abanicos, mira, hago abanicos tejidos, hago mantele, hago aretes, todo lo que es tejido engancho. Y bueno, pues ahí usted sabe que hay que defenderse, y maestra de ceremonia, animando cantaderas con el personaje, y la gente me llama, pon un baby shower, y allá va Petra, hablabas esa. Bueno, hoy vamos a hacer un guisado de puerco, de costilla de puerco, con melón, o zapallo. Melón de puerco, hay gente que le llama de diferentes formas, pero es el zapallo, pues. Es que no es melón dulce de fruta, no, es melón, melón, zapallo. Y ahí vamos a hacer eso, y unas tortillas con ajo, que me quedan más buenas, te digo, muy buenas. Me llamó la atención tremendamente conocer a Gilda. Una personalidad serena, tranquila, hasta un poquito seria, pero cuando se mete en su papel de Petra, nos cautiva con ese encanto y ese carisma maravilloso de nuestra mujer de la campiña interiorana. Bueno, hoy vamos a preparar un guisado de puerco con zapallo. Y los ingredientes son, ají dulce, tomate, tenemos culantro y bastante cebolla. Acá tenemos el ajo picadito. Aquí tenemos la pimienta, cosecha del patio, así que siembren, siembren para que tengan salsa de tomate, el plátano maduro que no debe faltar y el zapallo. Recuerden que tienen que limpiarlo, quitarle las pepas y todas las semillas y bueno, y quitarle lo que es el caparazón, la cáscara, para que quede bonito y limpiecito. Aquí tenemos el ingrediente principal, que es nuestras costillitas de puerco. Ustedes lo pueden sazonar al gusto que ustedes quieran, ¿verdad? Perfecto. Para empezar, vamos a zancochar el zapallo hasta que esté al dente. Recuerden que él termina de cocinarse cuando se le agrega al puerco que ya esté guisado. En este momento también zancochamos los plátanos, porque esto lo vamos a convertir en puré junto con el zapallo para después agregárselo al puerquito guisado. Aquí machacamos la pimienta en grano cosechada en la propia casa, en el patio. Aquí ponemos el puerco a sudar, déjenlo que corra un rato, para que sude. Y bueno, y después cuando ya él suelta toda esa agüita que comienza a freírse, ya entonces empezamos a guisarlo. Vamos a ponerle la pimientita ahí al gusto, para darle saborcito y que vaya cogiendo ese sazón de pimienta y picantico. Agregamos el ajo aquí para que vaya cogiendo gusto. Oye, mira qué bonito está el colorcito, ya ve, ya empieza a soltar toda el agua y después cuando suelta la grasita, el solito se fríe, no hay que echarle ni siquiera aceite, mira. Bueno, ya los plátanos los tenemos aquí zancochaditos, ahora los pelamos y hacemos el puré junto con el zapallo. Bueno, aquí vamos a amajar el zapallo, miren que está medio durito, porque le falta cocimiento todavía ahora cuando se pone con el puerco. Los hacemos igualito, como usted hace un puré de papa, así mismito. Con el tenedor, con una vaina de esa de majá, o con lo que usted quiera majálo, pero lo majá. Cuando ya tenemos las costillitas aquí al punto de que comienzan a dorarse, empezamos a echarle los guisos. El ají dulce, como es un poquito más duro, él se va suavizando ahí, sofriéndose con el aceitito que suelta el puerco. La cebollita para que vaya cogiendo colorcito también. Bastante cebolla, recuerden, que eso le va a dar un sabor muy especial. Bastantita cebolla. Bueno, como veis aquí, estamos caramelizando el puerquito y ahora vamos a echarle tomate, pues, para que se cocine también y haga la salsita espesa. Esto no se le echa agua, solamente el tomate ya él va a soltar su jugo porque ya el puerco está bien cocinado. Aquí le agregamos un poquito de salsa, no mucha, unas dos cucharadas así grandes del tamaño de revolver. Aquí voy a echarle el puré del plátano maduro y el zapallo, como ustedes le llamen al zapallo, ya saben, ¿no? Entonces se le echa eso y se revuelve y ya queda nuestro guisado de zapallo con puerco listo. El colorcito sabroso que tiene esto, miren ese colorcito de la salsa. ¡Ay, Dios mío! Y aquí como ya tenemos esto para que seque y se combinen los sabores, vamos a echarle el culantro. Ustedes saben que el culantro se le echa casi al final de la cocina, de la comida, porque si no se pierde el sabor y la gracia es que tengamos el sabor de culantro cuando estamos comiendo. Bueno, dice el dicho que cada maestro con su librito y en los libritos de recetas familiares hay esos pequeños cambios que una receta tradicional puede tener. Este es el caso del plato que nos está preparando Petra, porque básicamente ella mezcló tomate al guiso del cerdo, lo cual le dio un color final al plato espectacular. Bueno, y mientras tanto ya tenemos ya el guisado listo y vamos a acompañarlo con unas tortillas de ajo y le ponemos un poquito de mantequilla, sal al gusto y listo. A disfrutar el guisado con tortilla frita o asada o como usted quiera. Vamos a moler el maíz, echarlo ahí, ¿verdad? Vamos moliendo. Ahora dentro de un ratito cuando hay parte del maíz molido, le echamos un ajo y ahí mismo se muele también. La modernidad nos ha llevado a tratar de hacer estas cosas de una manera más rápida y sencilla, pero siempre tiene su toque. Es como cocinar con leña o en el caso de Gilda, cuando comenzó a moler ese maíz, ver ese contacto de sus manos con el producto que sale de nuestra tierra. Fue verdaderamente una simbiosis maravillosa. Prácticamente un poema. Bueno, aquí nos mojamos la mano un poquito, agarramos aquí, ¿verdad? Amasamos un poquito, hacemos una bolita que quede bien compacta y después la ponemos acá en el plato para darle la formita, nada más. Esto es bien artesanal, ¿verdad? Aquí no tenemos máquina ni nada para hacer eso. Entonces agarramos una taza cualquiera, cualquiera, y la giramos, ella se le va a llenar un poquito de aire. Bueno, y aquí está el resultado de las tortillas caseras y el guisado de puerco con plátano maduro y melón, melón de puerco, zapallo, como usted le quiera llamar. Gracias a Recetas Solidarias por llamarme, pues, para enseñarles a ustedes. Y si la hacen, etiquétenme, ¿eh? Arroba, dicenos y creaciones Petra. Ahí van a encontrar de todo, de cositas que yo hago, de lo que cocino, de los sketches y todas las cositas, las bajetas que yo subo. Así que espero les guste la receta y etiquétenme. Áganla y la hacen muy rica siguiendo los pasos. No se les vaya a ninguno. ¡Chao! Generalmente los souffles y los purés de zapallo tienen ese toque dulce que nos gusta a los panameños. Mucho más esperaba yo que se afianzara con la mezcla con el plátano maduro. Sin embargo, la mezcla perfecta vino a través del guiso de cerdo, quizás un poquito subido de sal con el acidito del tomate panameño, hace una combinación realmente maravillosa. No dejen de probarlo porque es excelente. Antes de irnos al cambio, queremos mandarle saludos a dos de nuestras más fieles seguidoras. La tía Dalis Ortega de Beobaldía y Ercilia Ortega de Quirós, quienes todos los domingos nos llenan con su positividad, su amor y ese seguimiento que nos dan a nuestro programa. Al regresar, nos vamos al casco, a la pulpería con Carlos Colina y recuerden ver todos los detalles de estas recetas en arroba recetas solidarias pty y también suscribirse a nuestro canal de YouTube recetas solidarias. Si la vida es un camino que hay que recorrer, ¿por qué no hacerlo divertido? Que sea amigable, uno en el que puedas confiar, un camino que sea estable y podamos descubrir lo que nos rodea y así llegar tan lejos como quisiéramos. Este es el camino que tú te mereces. Nueva Chevrolet Tracker Turbo. Superamos lo insuperable. ¿Estás listo para superarte a ti mismo? Te invitamos a vivir esta experiencia. La historia de la pulpería y de la familia Colina es una historia de gran inspiración. Cómo el esfuerzo conjunto y el amor familiar pueden llevar adelante un emprendimiento de grandísimo éxito. Hola, yo soy Carlos Colina. Soy uno de los dueños de la pulpería y la verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí. Bueno, la pulpería de casco antiguo nació de querer servir. Nosotros desde pequeños siempre hemos sido amantes de la comida y la verdad es que queríamos hace mucho tiempo nuestro propio lugar donde pudiésemos plasmar todas las ideas de comida que queríamos. Nos gusta bastante la variedad y nos enfocamos mucho en la historia de Panamá de que es una mezcla de culturas y intentamos plasmarlo en el menú. La palabra pulpería surge de... es una palabra bastante histórica. Hacemos muchos años cuando empezaron a crearse las primeras colonias en Latinoamérica. La pulpería era un lugar que se encargaba de abastecer a la población de medicinas, de comidas, también funcionaba como lugar de reunión, lugar para... de postal, de código postal. La palabra pulpería realmente surge de que el encargado tenía que actuar como un pulpo para mantener sus manos en todos los requerimientos que la población le pedía. La pulpería es un negocio familiar. Nosotros somos cinco. Mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. Somos tres en total. Cada uno tiene su área. Tengo un hermano que se enfoca en la cocina, el otro en la administración. Yo me enfoco en las redes sociales, el servicio. Entonces, tenemos un poco de todo. Yo también cocino. La verdad es que desde chiquito soy como el chef de la familia. Me gusta cocinar, me gusta experimentar en la cocina. Pienso que es importante para todos los chefs la creatividad en la cocina, experimentar nuevos sabores. Ok, hoy nosotros le vamos a preparar un plato que nació de la mezcla de culturas tanto gringas como la panameña. Quisimos hacer plasmar esa fusión en un solo plato que es uno de nuestros platos estrellas que sería el mac and cheese de chorizo tableño. Bueno chicos, vamos a iniciar con la receta del mac and cheese de chorizo tableño. Los ingredientes son dos tazas de crema de leche. Por acá tenemos queso mozzarella y queso cheddar. Acá tenemos media libra de coditos. Por acá tenemos la proteína que sería el chorizo tableño y el bacon. Por acá tenemos la sal, la pimienta que sería el gusto y el perejil sería para darle color al final como decoración. Ok, lo primero que van a hacer es poner en el sartén el chorizo junto al bacon. Le vamos a agregar la crema de leche. Esperamos que hierva un poco, dejamos que el chorizo y el bacon bote su jugo y ahí le vamos a agregar los coditos previamente cocidos y el queso. luego del queso revolvemos, revolvemos, revolvemos hasta que quede como una mezcla homogénea así bien cheesy como le gusta a la gente y nada, luego lo lanzamos a una paila que sería algo como esto que se pueda poner al horno y la para gratinar. Ok chicos, acá tenemos el resultado final, solo faltaría agregarle el perejil para decorar y para darle color y listo. Chicos, por favor, si lo hacen en casa nos taggean arroba la pulpería Pity White acá los estaremos esperando. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, aquí los esperamos con buena música, buena comida y buenos cocteles. Hasta luego. Antes de entrar en esta segunda pausa queremos mandarle unos saludos cariñosos a Mireia Naranjo y si usted quiere recibir nuestros saludos desde este programa escríbanos a arroba recetasolidarias Pity o suscríbase a nuestro canal de YouTube recetas solidarias. La comida del alma llamada en inglés Soul Food es la comida que identifica a la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos. Sobre todo en las plantaciones del sur de los Estados Unidos los esclavos eran muchas veces obligados a alimentarse con cosas muy sencillas o también con sobras de lo que quedaba de la comida de sus amos y entonces surge esta maravillosa comida que hoy en día se renueva se renueva cada día y la gente gusta de probarla porque dice que alimenta el espíritu. Es ese rinconcito de esos pecados gastronómicos que de vez en cuando nosotros queremos revivir y tener esa sensación de que nos alimenta el alma. una deliciosa cacerola o cocido de black eyed peas o frijolitos con cabecita negra un pollo frito unos macarrones con queso esos son ejemplos de la comida soul que definitivamente siempre cautivan a toda la población. Se le llama soul porque en los años 60 se refería con ese término a todo lo que tenía que ver con la cultura negra y por eso se le llamó la comida soul o soul food que traducido en español significa comida para el alma para consentirnos y es esa la comida que nosotros podemos encontrar sobre todo en el sur de los Estados Unidos y también en la parte este. Y estos han sido unos platillos para el alma de esa parte golosa de nuestra alma aquí en Historias de la Comida. Y este ha sido un domingo más con ustedes en la mejor franja de televisión de los domingos Recetas Solidarias Panamá Salvaje y Popcorn La Franja Ganadora La Franja Ganadora La Franja Ganadora La Franja Ganadora Finca la Franja Ganadora CC por Antarctica Films Argentina